mucho se ha rumoreado durante esta semana acerca de un gran premio en italia aparte del de monza y tras mucha especulación finalmente hemos llegado a la conclusión de que si va a haber dos grandes premios en italia y el segundo en un circuito pues bastante mítico para el estrés de ferraris como habéis leído en el título a falta de confirmación el jefe de la toscana se celebrará en mugel el 13 de septiembre de este año y gracias a la falta de circuitos para la temporada 2020 con la pérdida de singapur de japón y de varios circuitos iba a ser un gran premio que se va a celebrar la primera vez en su historia que se va a celebrar un gran premio de fórmula 1 en mugel lo último que ha llegado a competir en este circuito ha sido moto gp y carrera de turismo no ha habido un test colectivo de fórmula 1 con todos los equipos de la parrilla desde el 2012 y desde entonces lo único que ha servido el circuito propiedad de ferrari ha sido para hacer pequeños test de la marca cuando se lo ha permitido el reglamento claro con los filmes de y tal de hecho estos últimos días atrás pues ha aprobado ferrari y su monoplaza del 2018 para que los pilotos entrenaban un poco de cara al 2020 ya que llevaban casi cuatro meses y sin montarse en un fórmula 1 y ya estuvieron probando medidas y tal quiere celebrarse este gran premio con motivo de la carrera 1000 de ferrari en la fórmula 1 y se quería en un principio cuando empezaron las negociaciones hace un tiempo quería que hubiera público pero al finalmente eso no va a poder ser pero la verdad es que tener un gran premio en mugel o en el circuito propiedad de ferrari y encima en la carrera 1000 pues va a ser un acontecimiento bastante importante para los tifosi probablemente sea lo único que le falte del público pero probablemente vaya a ser bastante emotivo pese no va a tener público hay que recordar que el circuito de los también de los más antiguos que hay en italia y siempre ha sido la pista de pruebas de ferrari hasta que prohibieron los entrenamientos fuera del reglamento y esa noticia tienen el apoyo de del gobierno italiano y de toda la región que le haga apoyar económicamente y parece ser que los organizadores también han buscado patrocinio y tal y la verdad es que va a ser bastante espectacular por lo menos en el papel se ve bastante bonito solo hace falta ver ya las peculiaridades del circuito ya que es un circuito muy pero que muy rápido todo lleno de curvas rápidas y la verdad una larga recta esperemos a ver si hay oportunidad adelantamiento porque dudo mucho que los coches puedan seguir en esa zona ya que nunca se ha llegado a correr como tal en el circuito habrá que verlo pero si hay que ir a un circuito que no se pueda adelantar pues antes que sea otro pues que sea el circuito de muguel o un circuito que aunque no sea exactamente un fin de semana demasiado emocionante de cara al espectáculo bueno que todavía no lo sabemos pero por lo menos va a ser bastante emotivo y bueno poco más ya sólo falta que mañana se confirme mañana lunes 29 de julio del 2020 porque lo digo para quien lo vea esto quizá más adelante porque es que además mañana se van a confirmar más circuitos del calendario ya vimos que se confirmó la primera parte del calendario con las ocho primeras rondas y ahora falta ver cómo va a ser la segunda mitad del campeonato después del verano así que de ahí que los rumores se hayan crecido y ya esté casi confirmado oficialmente de que va a haber un gp en muguelo el 13 de septiembre ya habrá que ver cuáles son los otros que van a ocupar el resto del calendario así que poco más gracias por la visita y hasta la próxima